Estamos esperando a que salga a decir algo el técnico Paunovic. No quiero decir a vender humo, es un técnico, bueno, evidentemente que intenta trabajar y hacerlo lo mejor posible. Pero seguimos esperando que Guadalajara ofrezca otra cara, un mejor fútbol, otro tipo de dinámica, ¿o no? Sí, sí, sí. Y bueno, hemos visto cuando ha salido a rueda de prensa Paunovic y lógicamente se tiene que defender, tiene que dar una buena cara, acaba de llegar, no va tampoco a hablar tan mal de sus chivas porque así iban hasta el momento, que hoy fue el gane, pero bueno, sí insistimos, señores, también hay que hablar de Juárez. ¿Por qué no podemos también mencionar a Juárez, que es un equipo tan desequilibrado y es por eso, no voy a decir es por eso que Chivas se escucha muy feo, pero hay que ver también esas diferencias, ¿no? Es un Juárez también que viene muy abajo, que al final pensando en que iba a hacer un proyectazo desde que trajeron a Miguel Ángel Garza, desde que pensaban hacer un Tigres viejo, ¿no? Trayendo a otros exjugadores de Tigres, pero en fin, llega Cristante, lo de equilibra un poquito más, logra llegar de panzazo a repechaje, pero al final, señores, este arranque lo tuvo muy, muy bajo Juárez, lo sigue teniendo y es por eso que al final peleó, peleó, peleó en este partido, pero también no podemos decir que peleó con uno grande, Chivas, en realidad. ¿Se acuerdan cuando había Tigres y Tigrillos, o no? Sí, claro. ¿Te acuerdas bien? Sí, perfecto. Pero Vero no se va a acuerdar porque está chavita, seguramente Paco y yo no se acordarán, estaban Tigres y Tigrillos. Sí. Bueno, lo que dice Vero es magistral. Lo de Juárez, perdón, es igual de pobre, ¿eh? O sea, Miguel Garza debe estar preocupado. Sí, totalmente. Alejandra de la Vega y todos sus socios deben estar preocupados. La inversión ha sido importante. Pero no se ve con la misma lupa a Guadalajara que a Juárez. No, no, pero espérame, oye, meten lana, pagaron multa. Me metieron mucho dinero. ¿Y a dónde voy? ¿Y en dónde quiero aterrizar? Les llevó al Chaca, les llevó a Salcedo, les llevó a esta costa, está a Taladera. Tienen Taladera. Está dueña. Taladera. Perdón, John, para darte la palabra. Acá lo preocupante no son los jugadores. Acá lo que me preocuparía a mí es saber qué hace Hernán. O sea, ¿a qué juega Bravos también? ¿A qué juega Bravos, John? No, no, yo creo que primero era detener la caída con Bravos y lo logran el torneo pasado. Se meten al repechaje después de haber tenido hace dos torneos, haber pagado la famosa multa que habla Beto. Pero creo que el proyecto ahí va, ¿no? Sí es un equipo de veteranos. Parece un equipo de veteranos de 35 mayores como donde juega Paco, donde juega el emperador. Pero es un buen equipo, a mí me parece. Pero no ganan, John. Con mucha experiencia, porque lo del Pollo Dueñas todavía es decente. Lo del Chaca fue bueno el día de hoy. Maxi Oliveira, no sé. A mí no me gustó mucho el toro. Pero yo creo que ahí va Juárez. Y como bien dice Jorge, pues no podemos pedir lo mismo a Juárez que le pedimos, que le exigimos a Chivas. Pues ya eran tres perdidos de cuatro. ¿Cómo bueno ese Juárez, millón? No, no, pero es que es un proyecto diferente. Hay que ser un poco más paciente con este equipo. Hay una distinción entre eso, John. O sea, ¿ustedes quieren que Juárez sea campeón? Es una distinción muy grande. No, no, no. No, pero tiene un plantel como para no llegar a tres perdidos y un ganado. Claro, por supuesto. Para mí el plantel es un equipo aceptable en plantel. Pero de ahí a que hagas un equipo de fútbol es muy diferente. Y como tú bien lo dices, no se ve... Se empezaron a jugar, a tirar centros, a ver cómo se inspiraba. Bueno, mete a Lainez. Lainez entra y empieza un poco a desequilibrar. Pero si Chivas defendía con 10, Paco. Por eso, por eso te estoy diciendo. A ver, dime que no son desequilibrantes estos jugadores que tienes por fuera. O sea, a ver... Pero es difícil, pero te marcan tres. Por eso, ¿y dónde está? Esa es lo que dice Beto. ¿Dónde está el trabajo, entonces? Pues si tú sabes que a veces te puedes enfrentar en casa contra estos, debes de tener herramientas y les debes de dar a los jugadores herramientas, ¿no? Para que puedan... Te vas a enfrentar a diferentes situaciones. Y yo sí creo que Juárez debería de jugar también mejor, como el juguero, de que estamos hablando de Chivas. Pero Juárez, la temporada pasada pasó de panzazo. Y lo salvó el repechaje. Yo estaría preocupado.